Quizás lo que se buscaba que era la victoria, pero un lindo resultado. Sí, obvio, estoy triste porque me equivoqué yo. Me equivoqué mucho en la larga, me quedé patinando. Pero bueno, son cosas que para ver en un futuro para seguir practicando y seguir mejorando. Seguro, pero más es lo positivo que te llevas del fin de semana. Sí, obvio, a ver, jugamos mucho push. Creo que Jorjito y Jaber lucharon mucho en la primera carrera, por eso es la gran diferencia. Y después en la segunda carrera pude quedar adelante de Jorjito. Quiero hablar que tuvimos un buen ritmo al principio de la carrera 2 y una buena estrategia. Pusiste mucha garra, de hecho para llegar por lo menos ahí a arañar un puntito. Sí, arañamos un puntito, décimos, estuve a nada del noveno. Franco tenía un gran auto por derecho, después doblaba lento, pero bueno, como te digo, me hacía mucho en las rectas largas. Felicitaciones, gran fin de semana. Muchas gracias.